Y yo insisto en el tema de las listas, me dicen que no. Ha habido mucha polémica en esto, en esto dicen que no quiere hacer listas. Pero prefiere dejar las cosas así. Como vaya viniendo, vamos viendo. ¿Qué opinas tú de eso, Alejandro? Como vaya viniendo, vamos viendo. ¿Qué te parece ese estilo de planificación? Bueno, es la planificación que se impone en un mundo caótico, en el cual cuando planificas Dios se mueve un poco de la red. Cuando estás en tu lista, planificas mucho y resulta... Que si no tienes la flexibilidad adecuada. Pero hay que hacer la ley. Los planes. Lo insisto, miren señores, la mejor forma de comenzar hoy mismo a escribir la historia de tu éxito es fijar tus metas y seguirlas hasta que se conviertan en realidad. Tienes que escribirlo. Porque el ejercicio de escribir te ayuda a que se materialicen las cosas. Y fíjate, insisto en esto, detrás de cada logro existió un plan. ¿Ustedes no vieron la película de Steve Jobs? ¿Cómo alcanzó sus objetivos? Esa es la ley. Es socialista y escribía. Es más, tenía una afición muy fuerte sobre el tema de la escritura. Hizo un curso de caligrafía, por ejemplo. Yo creo que ese es un acto que es fundamental. Sobre todo si deseas que las cosas sucedan. Mientras más pronto aprendas a planear Más pronto sucederá Otra cosa que también es importante Es el tema de la visión El tema de la visión Ver más allá Ver las cosas que posiblemente se van a construir Y esto tiene que ver Con aquellas cosas que en principio parecían Que es imposible Yo siempre coloco el caso De muchas de las franquicias más exitosas En las que de repente alguien Decía, bueno, yo voy a franquiciar La chicha, por ejemplo Quizás eso a mucha gente le causó gracia Y después es una franquicia exitosa Por eso la visión Tener esa posibilidad de ver Más allá de lo obvio Es muy importante La visión sin la ejecución Porque hay que ejecutar esa visión Si nos quedamos nada más en la visión Y en la imaginación Todo queda en el mundo de la ilusión Parece una poesía La filosofía de las personas prósperas Versus la filosofía de las que no lo son Es esta ¿Quién es próspero? Pensemos en eso muchísimo Sobre toda la situación que atraviesa el país en este momento Quien es próspero invierte su dinero Invierte su dinero y gasta lo que le queda ¿Qué es el próspero? ¿Qué es el próspero? ¿Qué opinas tú? Me parece excelente consejo Para nuestro obvio ¿Tú qué opinas? Sí, pero di lo duro Yo creo que sí ¿Y tú qué dices, Luis? Quien es próspero invierte su dinero Y gasta lo que le queda Así es Gasta lo que le queda Ajá Y la persona anti-económica Es lo contrario Gasta su dinero E invierte lo que le queda No Como el chiste Ajá Hay dos compadres Hay dos compadres y uno se gana un premio Ajá Y después de mucho tiempo se consiguen los compadres Y resulta que el que ganó el premio No está muy bien Entonces, bueno compadres, ¿qué pasó? Entonces le dije Bueno, no Yo la mitad del dinero La mitad del dinero Me la invertí en En wiki y en mujeres Y la otra mitad Sí la despilfarré Ah, bueno Para eso Para él Para él Esa es una inversión No, porque también es importante Fíjense Y determinar Qué es una inversión Y qué es un gasto Vamos a comenzar por ahí Porque hay muchos conceptos Hay quien puede pensar Que Inversión Es simplemente Comprar acciones en la bolsa De valores en New York O en Frankfurt O en Alemania O en el CAC En París No Eso es inversión, claro Pero no solamente eso es inversión Inversión En los estudiantes Que están ahorita De vacaciones Por ejemplo Su inversión es estudiar Tú estudias ¿Estudias bastante? Sí ¿En qué año estás estudiando tú? En 2014 Empiezo Empiezo en 2014 Y termino en 2015 ¿Pero qué carrera estás estudiando tú? De carrera de estudiar Estudiar Sí, pero qué profesión Para tú estás estudiando Economía, Administración, Ingeniería ¿Qué quieres ser con esa grande pregunta? Lo que estudio es Trabajar en la casa En deberes Ah, pero si trabaja Y si te planifica Y tú haces tu lista, ¿verdad? Yo lo terminé Terminaste tu lista De lo que vas a hacer en el 2015 Es importante que la hagas Lo que vas a hacer en el 2015 La que hiciste fue la de San Nicolás Yo sé lo que voy a hacer en el 2015 ¿Qué vas a hacer? Tú vas a seguir estudiando En el colegio Excelente Esa es la inversión Que debe hacer un estudiante Estudiar Esa es la inversión Que está invirtiendo en sí mismo Para que en el futuro Tú coseches Y seas un profesional Y aumentes el patrimonio En tu familia Esa es una inversión ¿Saben qué? Es difícil También la gente que está oyendo Dicen, sí ¿Cómo no voy a invertir Con esta inflación? Y resulta Que hay que hacer Sacrificios Vamos a hablar De esos sacrificios Después de la siguiente pausa Vamos a colocar El señor musicólogo De Herencia para Todos Vamos a complacer A nuestros amigos De Diabla Francesa A nuestros amigos De la Alianza Francesa Con la canción Chou Basabi Julien Dor Miki Green Ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!